Ok, pues ¿qué es lo que pasó en la pelea con Petros? En la pelea de Anarnia, yo realmente no quiero ni comentarlo porque es que la gente no merece a veces ni que uno explique las cosas porque la gente son incrédula. En aquel momento yo nunca lo dije ni verdad. Lo digo ahora porque ya pasó y ya me desquité de ese cabrón, ¿me entiendes? Así que ya no importa, ya no hay excusas, no hay nada. Y de paso, que le sirva a la juventud, que aprendan a hacer las cosas bien en los momentos que tengan que hacerlo. Porque hay veces que uno tiene que tomar decisiones y por un error pasan cosas como esta. Yo después de esa pelea de Dalas Chef, no te voy a decir que entré en depresión, pero yo estaba fumándome 10, 15, 20 filis diarios. Yo estaba en un viaje cabrón, bebía, yo el 31 de diciembre yo estaba en un notón hijo de puta. Yo estaba en un viaje, me creía, ya tú sabes, yo a la una de la mañana estaba... ¿Querías acabarlo todo? No, no, estaba en un viajado y ya yo sabía prácticamente que iba a perder el 22 de enero, de enero, de febrero creo que fue, perdón. En enero, Petro Manaya en Borgata, en el Borgata. No, no, esa fue la revancha. Ah, pues el 22 de febrero. Y en verdad, en verdad, yo estaba... Y mi mujer te puede decir, me puede desmentir, ella estaba preñada de mi segunda hija. Y yo estaba en viajado. De hecho, hasta no la trataba mal, pero la hablaba fuerte. Y ella con esos olores, encabronada, y mira cabrón, que si esto, lo otro, arranca para el carajo, que si mi hija... Y yo en el sofá... Fumando y fumando y fumando. Todo el día, desde que te levantó hasta que te... No, 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 te estoy diciendo, ¿sabes? Quien me conoce sabe que yo cuando estaba en ese viaje, mínimo, mínimo eran 15. ¿Sabes? Solo tú. Sí, no, yo solo. ¿Sabes? Eso de estar compartiendo salido no es lo mío. Personal. ¿Hasta que te quemas los dedos o lo apagas? No, no, yo tenía los dedos. Es más, si tú te percatas, tú puedes buscar en confianza esos videos de ese mismo, de esa pelea, la conferencia. Tú te fijas en los labios y vas a notar la diferencia. ¿Me entiendes? Pero, vuelvo y te repito, yo soy un hombre, ¿sabes? Y no se me enseñó a dar excusa. Pero... O sea, tú me cuentas esto y a mí me parece sensato como que caer en una depresión. ¿Sabes? Decir, ¿sabes? ¿Qué hice? Pues déjame, ¿sabes? Es normal que la gente se medique de esa manera. Era como que, ¿sabes qué? Quiero olvidarme del mundo, quiero despejarme. ¿Qué puñeta acabo de hacer? Sí, pero yo tenía a mí un promotor, manejador, que, ¿sabes? Prácticamente todos los días me llamaba. Mira, cabrón, ¿estás bien? Ey, dímelo. Mira, hay un psicólogo. Y yo, ¿eh? ¿Psicólogo de qué? ¿Para aquello que necesito eso? ¿Me entiendes? ¿Y eventualmente fuiste? No. No, porque realmente no hacía falta. ¿Sabes? Yo me sentía apto, me sentía bien. Y él me lo decía. Tú vas a hacer una pelada de trámite para ver cómo tú estás mentalmente. Y eso lo decía. Esa es ridículo. ¿Y Petro Anayan era esa pelea de trámite? No. Fue Jonathan... José Eni. Ah, ok. Ok, pues en camino a esa pelea con Petros, ¿no entrenaste? ¿Estabas haciendo nada o fue que te cogiste el campamento muy light? Sí, entrené, entrené, pero estaba en ese viaje, como te comento. Entonces, a mí se me llamó la atención dos veces, ¿sabes? No te voy a decir que sabía que iba a perder, pero mi preparador físico, que se llama Hernando García, cuando lo escuché de saludo, cabrón, sabe que eres parte de esto. Este, él una vez me dijo en la pista, Blackie, así no vamos a ganar. O sea, yo iba, no iba, a veces él iba, yo no iba, y en el gimnasio igual. Entonces un pastor, que fue mi entrenador, me dijo, yo no te veo bien. Y me dijo, si tú no te sientes bien, no cojas la pelea, ¿sabes? El ruso ese es fuerte. Y oye, es difícil. Y que ellos veían, te veían fumando, te veían faltando, ¿qué es lo que ellos veían? Que te decían, papi, yo no te veo bien. Por lo menos mi preparador físico, él sabe, él sabe las veces que yo fui y las veces que no fui. Y él me lo decía, Blackie, así no se gana. Pero me imagino que necesitabas el dinero y dijiste, vamos a cogerla. No, no, ¿sabes? ¿Y qué era? ¿Te sentías invencible? ¿A mí nadie me puede ganar? Sentía que con lo que estaba haciendo, sentía que podía ganar. Pero de cualquier malla sale un ratón. Y ya Dios me tenía preparado esa, esa, ¿cómo se dice? Esa experiencia, claro. Ok, pues descríbeme la pelea. No, fue un infierno, ¿sabes? Yo, de hecho, Miguelo, que está aquí conmigo, él estaba grabando así live en YouTube, yo estaba en Facebook, yo estaba llorando, se lo dije, no graben. Y él me dice, él pensaba que eran las emociones y era realmente que yo estaba preocupado. Yo decía, ¿qué va a pasar aquí? Porque acuérdate, uno tiene sueños, entonces yo decía, llegué donde yo quiero estar. ¿Sabes? Que la exposición en ese momento que se me iba a dar. ¿Sabes? Mi promotor me llevó a un escenario que me atrevo a decir que un puertorriqueño quizás hasta el momento no ha estado. Y yo decía, diablo. Entonces, yo sé que yo tengo para hacer un montón de cosas, pero si no estoy haciendo las cosas bien, ¿de dónde voy a sacar? Y esa fue mi preocupación en ese momento. Y lo último que terminó fue cuando me pusieron a mear y yo dije, aquí fue. Ah, pero el pasto no es... Sí, eso, ¿sabes? Sí. Ah, de verdad. Sí, claro. Yo me metí, de hecho, yo ni comí ese día. Yo pensé, ¿sabes? Uno cree que se las sabe todas. Y yo me fui a fuego, me creía. Me llevé allí una... ¿Cómo se dice? Pablo, un bloqueador. Ajá. Y pasé la comida. No, yo estaba aquí el de cabrón. Estaba aquí el de rojo. ¡Qué cabrón! Un bloqueador de esos de YNC. Y lo que hice fue eso, me traté con eso en vez de con comida. Que sabrá Dios de haber sabido que iba a salir todo mal. Créeme que si yo llego a comer bien, posiblemente no hubiera pasado ni eso. Pero en verdad ese no era yo ese día. Y lo cuento ahora, no es para que busquen, ¿sabes? Para que digan que es una excusa. Lo cuento ahora para que sepan y lo tomen de experiencia, ¿me entiendes? A los que vienen.